A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Aquí lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! Querida mamá, aunque no lo creas, mis destrezas culinarias están que arden Oye, Rosebud, ¿qué hay de almuerzo? Lo siento, ese fue mi estómago Tengo tanta hambre que comería uñas de los pies Sírvase usted mismo, campista, al lote fresco Va bien con algo de mugre Ah, mejor no Estos te darán un brinco en el estómago ¡Burritos de frijoles saltarines! ¡Mis favoritos! ¡Regresen, bolsos plantas inquietas! ¡Vengan acá, amiguitos! Estarán calentitos y cómodos en mi pasita Tu frijol fu es fuerte, pero mi come fu es más fuerte ¡Mac, te tengo! Se los dije, campista Cero peleas de comida ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Incluso hay un mapa! ¡Usted está aquí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eso es alarmantemente preciso! Y la pizza está... Por allá ¡Pizza! ¡Ah! Más vale que encontremos este lugar pronto, Maggie Espero que estés leyendo bien el mapa ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cálmate, Grechipu! No lo sé, chicos Parece que hemos estado caminando por horas ¡Ah! ¡Ah! Relájense, chicos Solo es mi estómago ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pero estos bosques me asustan mucho! ¡Deberíamos regresar! ¡No! ¡Sin! ¡Ah! ¡Buena, Gretchen! Respira Respira Lo siento Estoy un poco enojienta Ya saben, enojada y hambrienta Lo mismo le pasa a los osos cuando despiertan de la hibernación Lo vi en un documental Cálmate, Gretchen Todos estaremos comiendo pizza en un santiamén Está al pasar la próxima colina y a través de este claro en el estanque Golpe de Tortuga Voladora ¡Ah! Me pregunto por qué le pondrían así A la izquierda en el cruce Pasando el río Justo a través del paso de las leanas calzón chino Este nombre lo entiendo ¡Ah! Magee, enojienta, ¿recuerdas? Lo sé, Gretchen, lo sé Y estarás emocionada de oír que pasamos estos arbustos ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¿Más bosque? ¡Se acabó! ¡Dame el mapa! Está bien ¡Hora de ir a casa! ¡Quiero ir a casa! ¡Necesito ir a casa! ¡Gretchen! ¡Suéltame! ¿Quieres acobardarte? ¡Hemos caminado durante días! ¡Nunca encontraremos este lugar! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Supongo que no somos los únicos que quieren... ¡Pizza! ¡Sale una clásica de bellotas! ¡Tontas hormigas salseras! ¡Siempre están tras mis pizzas! ¡Si no pagan, no comen! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Pizza Brujita Picosa Rápida! ¡Oh! ¿Qué puedo traerles, dulces niños? ¿Pizza de queso y pepperoni? ¡Ah, sí! ¡Pero no de pepperoni a su oreja! ¡Oh! ¡Yo comeré pepperoni de oreja si es lo que tiene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no es para comer! ¡Saliendo una de queso y pepperoni! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Y no olviden las bananas! ¡Bueno, solo mi parte! ¡Buen apetit, mis queridos niños! ¡Salte! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Eres toda mía! ¡Esperen! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡En serio! ¡Oh, bueno! ¡Solo tomaré otra! ¡Guerra! ¡Ah! ¡Se comieron toda la pizza! ¡Qué parte de enojienta no entienden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo sentimos! ¡Gretch ordenaremos otra pizza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Brujita! ¡Primero pagan! ¡Capish! ¡Ah! 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 ¿Acepta pelusa? ¡No! ¡Es pasta! ¡O no se van! ¡Mmm! ¡Pero! ¡Quizás! ¡Sólo esta vez! ¡Podría dejarlos trabajar por su deuda! ¡Todo lo que tienen que hacer! ¡Es firmar este contrato de empleado! ¡Ah! ¡Parte de la primera parte, parte de la segunda! ¡Bruja Picosa, Ink y sus socios no serán responsables por masa en sus orejas, remoción de nariz, hincadura de ojos, reducción de cabeza, malgadas o derretimiento de cara resultante de negligencia, hechizos mágicos o crueldad pura! ¡Ah! ¡Wow! ¡Digo! ¡Aunco mi experiencia legal me tomará toda la tarde leer esto! ¡Fírmalo! ¡Necesito esa pizza! ¡Estoy firmando! ¡Estoy firmando! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la pizzería Brujita Picosa! ¡Todo! Triple queso, tocino desmenuzado, champiñones... ¡Suena delicioso! ¡Digo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Oye! ¿Por qué las hormigas salseras reciben salsa? ¡Lo siento! ¡Las hormigas no pueden resistirse a esta salsa de tomate! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Mamela encima! ¡Ah! ¡No se comen el trabajo! ¡Y no alimentes a las hormigas! ¡Ah! ¡Todo listo, Brujita! ¡Solo tomaremos la pizza de Gretchen para llevar! ¡Sí! ¡Para llevar a la boca! ¡No! ¡El trabajo no está listo hasta que entreguen lo que hicieron! ¡Y ni siquiera piensen en darles una mordida! ¡Oh, si no! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Muy mala! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no no! ¡El contorno de la campista cuesta extra! Ah... ¡Ah, lo siento! ¡Se acabaron los sesos extra! Tenga, nuestra cuenta está apagada y sorpresivamente nadie se comió a Squirtle. Es cierto, aún sigo aquí. Y ahora tengo una cita con... Según su contrato, aún me deben 100 años de trabajo. ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rayos! Ninguna pizza vale tanto. ¡Un contorno de mí! ¿Ustedes, chicos, huelen queso cheddar? ¿Cadenas de queso incomible? ¡Oh, no! ¡Qué ironía! ¡Apúrense! Esto no es un campamento. ¡Muy bien! ¡Podemos hacerlo, chicos! ¡Hey! ¡Ho! ¡Ho! ¡Vamos, equipo! ¡Leycobo! ¡Rápido! ¡Rápido! No podemos mantener este paso. Tenemos que quitarle esa varita a la brujita. Sí, pero ¿cómo? Oye, Gretsch. ¿Qué tal un trozo con salsa? ¡Sí! ¡Dame eso! ¡Una bola de pizza! ¡Ah! ¡Dije que cero refrigerios! ¡Ya no lo soporto! ¡Ah! ¡Gretsch cortó el queso! ¡Necesito comida! ¡Pelea de comida! ¡Ah! ¿Quieres probarme? ¡Ah! ¡Ah! ¡Son cinco años más por cada hoyo! ¡Apúntale a ella! ¡Tengo una! ¡Yo no contaría con eso! ¡Ah! ¡El especial de hoy son campistas asados! ¡Ah! 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 Mi mami siempre decía que panzarote sería Bifi! ¡Tenía razón! ¡Gretschen! ¿Acaso vas a dejar que la brujita te aparte de la última pizza? ¡Pizza! ¡Ya no lo soporto! ¡Necesito comida! ¡Ah! ¡Mía! ¡Gretsch! ¡No, no, no! ¡Esa pizza es nuestra última oportunidad! ¡Tienes que arrojarla! ¡Además tiene bananas! ¡Son un gusto adquirido! ¡Dórenle hecha antes de que nos aplasten como la masa! ¡Yo debo pelear! ¡No puedo comer! ¡Cómenos! ¡Aún a nosotras las bananas! ¡Somos repugnantes en la pizza, pero cómenos igual! ¡Llegaste tarde! ¡Pedido especial! ¡No! ¡Picos! ¡No más varita! ¡No más brujita! ¡Salvados por una Gretsch en enloquecida! ¡Gracias, Gretsch! ¡Caos de pizza! ¡Buen provecho, Gretsch! ¡No! ¡Más uñas de pie! ¡Crujiente! ¡Lección aprendida! ¡Enfrentarse a una bruja de pizza es fácil! ¡Pero nunca te metas con una Gretsch en hambrienta y enloquecida! ¡Ah! 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 ¡Querida mamá! ¡Hoy fuimos de pesca! ¡Debiste ver qué se nos escapó! ¡Escaneando por blanco de alto valor! ¡MAC enemigo número uno! ¡Ubicación desconocida! ¡Buscando! ¡Encuentra a Maggie! ¡Tanto digital! ¡Este sistema no sirve para nada! Bot Squad, entraron al perímetro. BAB, localizado. ¿Qué es esa nube tóxica? ¡La cadivaliciosa! ¡Mamá la envió nuestro paquete de regalos! ¡Cabello esponjoso durante días! ¡Sí! ¡Muy esponjoso! Solo dame la armadura furtiva estornio superior que envió con tu porquería para el cabello y me... ¡Ah! Como sea, se la di a Bot Squad. ¿Tú qué? ¡Bots Squad! ¿Qué es lo que pasa con este empaque? ¡MAC enemigo número uno acercándose en cinco, cuatro, tres, dos y luego uno! ¡Sí, cuenta regresiva, entiendo! ¿Ahora dónde está tu accesorio, tijera? ¡En nombre de Zootart! ¡Alto! ¡Abrir el empaque reduce su valor al cincuenta por ciento! ¡MAC enemigo número uno ha violado el perímetro! ¡Una pequeña advertencia! ¡Habría estado bien! ¡Está bien! ¡Entrégamelo, Bots Moco! ¡Ay! B.A.B. apresado. De nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡MAC atrapado! ¡Conoce seguridad al acecho! Puede llamarme... Sal. Sal. Nueva orden suprema. ¡Proteger a toda costa mi figura de acción! Correr protocolo. Silencioso, pero mortal. Ese protocolo no puede ser anulado. ¡Ya lo sé! Ahora envía a nuestro invitado a casa, pero con estilo. ¡Aaah! 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 Su próxima visita resultará en eliminación. Que tenga un buen día. ¿Qué fue eso? Bots Ladrón robó mi figura de acción estornio superior y me dio un boleto de ida a casa. ¡Aah! El del capítulo nueve de la segunda temporada recicla a esa estrella. ¡Sí! Para recuperarlo tenemos que enfrentar a nuestro rival más aterrador conocido. ¡Sal! Una desalmada y cruel máquina. Aguarda. Así que ahora rescatamos muñecas. Figura de acción edición limitada. ¡Ah! Las pinturas nuevas y un hombre genial convierten a un muñeco en una figura de acción. ¿Se ayuda? ¿Puedo tener el honor del primer vuelo, Capitán? ¿Qué tal estornio como tu compañero de litera por una semana, Teniente Chico Repollo? ¡Ah! Me convenciste en la litera. ¡Saludo, estornio superior! ¡Victoria Espacial! ¡Victoria Espacial! Está bien. Diviértanse, cadetes espaciales. ¡Vamos, Gret! ¡La justicia está en juego! Susie recibió su laca divaliciosa, pero regaló mil... ¡Ah! ¿Dijiste divaliciosa? ¿Cabello esponjoso durante días? ¡Consigueme una lata y te ayudo! ¡Estos tienen que ser armas letales! ¡Lo tienes! Ahora, todo sistema tiene un defecto fatal. Encontremos el de sal. ¡Oye, Squirt! Está al revés. Intrusos identificados. ¿Se te cruzaron los cables? ¡Esos son plomeros! ¡Busca a McGee! ¡Todo despejado! ¡Ah! ¡Buenos bigotes, chicos! Ya que juegan a los plomeros, ¿por qué no arreglan mi baño? ¡Buena suerte con eso, hermana! ¡Ojos en el premio, botomeros! ¡Ah! Edicto supremo defendido. Protección de muñeca exitosa. ¡Figuras de acción! No hay forma de que Salvisión esté monitoreando aquí abajo. Necesitaría edar visión. Nunca estuvimos aquí. ¿Está bien, Raquita? Blancos relocalizados. ¿Qué es, Sally? Mi inodoro no se va a destapar solo. Desplegando contramedidas. Y mi nombre es Sal. Seguridad al límite. ¡Como sea! ¡Solo bombea! ¡Bots Tiburón! ¡Gamarra! ¡¡¡Gamarra! ¿Cómo va, Squat? Sopo tan pronto que estábamos aquí abajo. ¿Por qué está rastreándonos? ¡Qué alivio! Creí que se debía a mi asesina de pavo. ¡Ay! ¡Ségueme, aliento de Azul! ¡Ah! ¡Atrapa! ¡Gracias, cabeza de martillo! Falla de seguridad contra medidas extremas requeridas. Dímelo a mí. Ten, rocieme por detrás, Sally. Esto choca con el Edicto Supremo, y mi nombre es Sal, no Sally. Pregúntame si me importa, Sally. ¡Ups! Lo siento. ¡Torpe pedazo de chatarra! Permiso para preparar, resguardo. ¡Sí, sí! Lo que tú digas. Código rojo. Alerta de proximidad. Hasta ahora, Sal siempre está un paso por delante, así que mejor cuidamos los nuestros. ¡Terremoto! ¡Al suelo! ¡No es un terremoto! ¡Es un torpedo! ¡Vayan a terreno alto! ¡Más alto! ¡Terreno más alto, Square! ¡Está bien! ¡Es un fiasco, amigos! ¡Entrega la muñeca! Digo, figura de acción. ¿Sabes a lo que me refiero? Añade una lata de diva aliciosa y olvidaremos que esto alguna vez pasó. ¡Sal! ¿Por qué no nos advertiste? He estado advirtiéndote, Bot Squad. ¡Por supuesto! ¡La única debilidad de Sal es Bot Squad! El análisis confirma que McGee está en lo correcto. Falla de sistema detectada. Error humano. ¡Error humano! ¡Error humano! ¡Error humano! ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¿Correcto? Blanco primario recalculado. Eliminar falla. Eliminar falla. Destruir a Bot Squad. ¡Ah! ¡Uy! ¿Eso va a doler? Vectores de amenaza múltiples. Todos los humanos deben ser destruidos. ¡Ah! 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 ¡Detente! ¡Desiste! ¡Ah! ¡Deja de disparar! ¡Ah! ¡Necesito un diccionario de sinónimos! Todos los humanos deben ser destruidos. ¡Ya deja el drama, Sally! Lo mismo que digo y mi nombre es Sal. ¡Ah! ¡Mi flequillo esponjoso! ¡Tú, gran monstruo! ¡Tomemos lo que vinimos a buscar y vámonos! ¡Ah! ¡Ya! No calculé acciones contra actos temerarios de nadie. Ajustando. Veamos cómo te ajustas a un acto temerario de Mac. ¡Genial! ¿Mac genial? ¿De veras? ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tomaré! ¡Ah! ¡Ya! ¡No olvides mi diva liciosa! ¡Entendido! ¡Tendrás de matarme! Amenaza paradicto supremo. Eliminar a Maggie y a la chica insegura obsesionada con el cabello. ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy obsesionada con el cabello! ¡Vaya! ¡Sal realmente es omnisciente! ¡Omnividente! 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 ¡Squirt! ¡Eres un genio! ¡Ja! ¡Lo siento, Sal! ¡Pero ahora nos ves! ¡Y ahora no nos ves! ¡Sensores ópticos comprometidos! ¡Cambiando la detección del movimiento! ¡Todo el mundo alto! ¡No tengo que escuchar! ¡No! ¡Lo que tú digas! ¡Lo siento chicas! ¡Solo hay una salida de esto! ¡Cabello esponjoso! ¡Bum! ¡Libertad! ¡Perremoto! ¡Falsa alarma! ¡Solo es un robot letal! ¡La resistencia es inútil! ¡Se envuelve la muñeca! ¡Por última vez! ¡Es una figura de acción! ¡Pero escaneando! ¡Muñeca! ¡Más alas! ¡Más copa pintura igualdad! ¡Nop! ¡Sigue siendo solo una muñeca! ¡Está bien! ¡Es una muñeca lo que sea! ¡Pero no lo recuperarás! ¿San tiene autodestrucción? ¡Todos saben que las computadoras megalomaníacos lo tienen! Módulo de autodestrucción eliminado. Ahora solo una cosa puede detener a Sal. ¡Buena suerte abriendo el...! Yo lo sabía. Solo estaba probándote. El edicto supremo es claro. Proteger la muñeca. ¡Maldita! Quiere ser eliminado. ¡Toma! ¡Lograste mi primer vuelo después de todo! ¡El futuro del universo está en tus manos! ¡Chico repollo! ¡No olvidaremos tu sacrificio! ¡Soldado! Rastread la muñeca. Destruir a Magi. ¡Oh! ¿Quién tiene la muñeca? Recuperar la muñeca con prejuicio extremo. ¡Por aquí! ¡Ahí va otra vez! Edicto supremo, recuperar la muñeca. ¡Mírame! ¡Lo tengo! ¡Vamos, Sal! ¡Esta es la oportunidad de eliminar a Magi enemigo número uno! ¡Magi debe ser eliminado! Error. Paradoca de protocolo. Violación del edicto supremo. ¡Fállate el sistema! ¡Ay! Solo cumplías con tu deber. ¡Tu computadora megalomaníaca malvada! ¡Ah! ¡Ah! Siéntalo de tu muñeca. ¡Ehm! ¿Figura de acción? No es una pérdida total. Ahora luce como el alienígena compactador de basura del episodio 5. Quien lo funde, se encarga. ¡Saludos, estornio superior! ¡Viva la espacial! ¿Lo ves? Te dije que tenía modalidad de autodestrucción. ¿Botsquad? Me debes una caja de divaliciosa. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ MARTINO! ¡Ahora! 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 ¡ Plaza! Gracias por ver el video.